La actriz de Médicos Línea de Vida heredó su pasión por el mundo de la interpretación de su progenitora. Antes de comenzar el video quiero que te suscribas y actives la campana de notificaciones para que no te pidas ningún video que subamos. No olvides de darle like al video y seguirme en Instagram. A sus 31 años Scarlett Gruber ha logrado hacerse un nombre en el competitivo mundo de la interpretación con participaciones en exitosas telenovelas como Cosita Linda en 2014, Tierra de Reyes 2014 y Sin tu Mirada 2017. La actriz venezolana que tiene más de un millón de seguidores en Instagram interpreta a la médico residente Tania Olivares en la serie Médicos Línea de Vida que Univision transmite actualmente a las 8 pm hora del este. Pocos saben, sin embargo, que la ex bailarina heredó la pasión por el mundo de la interpretación de su madre una retirada de actriz venezolana que fue muy famosa en su época. Se trata de Astrid Gruber, a quienes muchos recordarán por haber interpretado a Vilma Altamirano una de las villanas principales del exitoso melodrama de Benevisión Internacional, Secreto de Amor, que protagonizaron hace casi dos décadas Scarlett Ortiz y Jorge Arevana. Vilma fue un gran personaje, es de mis favoritos. Es un personaje que fue villana, pero fue muy amada porque es de estas villanas que no le sale del todo bien y fue muy cómica. Estuvo increíble esa novela. Aunque podía haberse aprovechado de la fama de su madre, Scarlett nunca quiso valerse de su apellido a la hora de comenzar a construir su carrera como actriz. Todo lo contrario, nunca fue algo que quise decir o que utilicé para forjar el camino de la actuación. Siempre quise hacer las cosas yo solita, ser muy independiente. Astrid, quien protagonizó exitosas telenovelas de su Venezuela natal como Sirena en 1993, se encuentra desde hace muchos años retirada del mundo de los melodramas. Si te gustó el video no olvides de suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún video que subamos. No olvides de darle like al video y seguirme en Instagram. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!